Lucas 1, del 26 al 38. María Reina. Lo primero que vemos es que fue enviado. Y qué lindo es ver al ángel Gabriel como ese enviado, ese mensajero, el que lleva el mensaje de Dios, y va a cumplir esa misión. Y en tu vida y en la mía tenemos esos ángeles de Dios, esas personas que tenemos en lo cotidiano, que nos recuerdan cuál es nuestra misión en esta vida, y hacia dónde debemos apuntalar, hacia dónde debemos ir. Y capaz que vos tenés ese ángel Gabriel, esa persona de Dios que te acompaña y te indica por dónde tenés que caminar. Porque eso sí, te recuerdo el para qué estás en el mundo. Y ese ángel, así como yo también a través de este audio te invito a que medites y pienses para qué estás en este mundo, ese ángel de carne y hueso, esa persona de lo cotidiano también te va recordando para dónde estás caminando y para qué estás aquí. Espero que no te alejes vos de ese ángel. Porque hay veces que capaz que te indica cosas que no te gusta mucho y uno toma distancia. Pero ese ángel que te guía a tu caminar, y no me refiero a un ángel con alas y de blanco, me refiero a ese ángel que anda de zapatos o zapatillas, esa mujer o ese hombre que te ayuda en el que te encuentres, es que te ayuda a mostrar y encontrar el sentido a tu vida. Y ese ángel o ese ángelito te hace recordar que estás aquí en este mundo para algo. Te recuerda el para qué vivir. Hay personas que te muestran y hacen vivir en Dios. Pero te pido un favor, no te alejes de ellas porque te hacen bien y te ayudan a crecer. Pero también vemos esto de alégrate. Y es la alegría lo inicial del mensaje, porque una misión termina con alegría y en alegría. Y también inicia en alegría. Tu misión en este mundo es lo que te hace pleno, lo que te hace vivo. Tu misión es lo que permite ser una persona en positivo, alegre. El saber quién eres y hacia dónde apuntar a tu vida es lo que lleva a que seas seguro de ti y alegre. No te olvides para qué estás y qué es lo que te hace feliz. Allí está la esencia de la alegría. Y vos tenés que ser alegre. Por último, el Evangelio nos dice que se haga. Hágase en mí según tu palabra, va a decir María, porque la confianza y la entrega es lo que a María ayuda a que esa historia de salvación se fortalezca. Cuando no entiendas alguna cosa de tu vida y te sientas perdido o perdida, abandonate en Dios, que de allí sale lo mejor. Confía en Dios como María, que como María lograrás estar en Dios. Que Dios te bendiga y te acompañe y te fortalezca en este día de nuestra Madre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Que Dios te acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!